¿Cómo Junts planteará lo que será su convivencia en la mayoría que sostiene al gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso? Es evidente que ante la decisión de Junts de mostrarse como muy exigente y del gobierno de conocer a ese nuevo socio, pues quedará un camino de recorrer que permitirá saber si es un socio fiable o no es fiable. De entrada, también Junts tiene un componente, digamos, inestable químicamente hablando, que lo hace a veces bastante impredecible, pero sin embargo yo creo que ese giro pragmático sí implica que también Junts tenga un poco que ir girando hacia una posición mucho más estable. Es difícil que la sangre llegue al río, en tanto Junts tiene mucho que perder. Primero, si Junts deja caer el gobierno, evidentemente la idea de la amnistía que está en trámite, que ha sido, digamos, como el motive que le ha llevado a hacer este pacto, caería, con lo cual hace difícil creer que esa posibilidad llegue a ocurrir. Sin embargo, Junts está obligado a escenificar exigencia máxima de cara a sostener el relato que ha sostenido hasta el día de hoy de que la diferente de la Esquerra Republicana cobra por adelantado lo que hace. ¿Cuál será el punto de equilibrio que le permita escenificar esas dos cosas? Es la gran pregunta, no solamente para hoy miércoles, sino también para lo que queda de legislatura. Sí. Junts comparte un rasgo bastante curioso a la hora de negociar, y es jugar con el reloj, jugar a la presión hasta el último momento. Y el PSOE también ha mostrado que tiene esa tendencia a intentar desgastar las negociaciones y apurarlas. Con lo cual, esas dos visiones yo creo que chocarán en lo que se da de legislatura, pero además esa necesidad de Junts de escenificar o de darle realmente un sobrevalor muchísimas veces a los acuerdos que dan y de confrontarlos en la lógica de, yo, se me paga por adelantado, aunque después veamos como en la amnistía no ha sido así, esas dos lógicas de vender y de negociar chocarán en algún momento. Con ese espíritu, los negociadores del PSOE y de Innspercat, hemos venido trabajando durante las últimas semanas. Si hay una cosa que me hace creer que habrá una dificultad añadida, y es la relación o el matrimonio de facto que el PNV y Junts están queriendo crear. Es decir, estamos hablando todo el tiempo de una coalición progresista, cuando en realidad, evidentemente, el PNV y Junts no tienen posiciones conservadoras muy extremas, pero sin embargo no son realmente formaciones que podríamos denominar tradicionalmente progresistas. Tal vez Junts está un poco más a la izquierda en algunos aspectos que el PNV, pero sin embargo sí comparten un gen, por ejemplo, en lo que es la relación con las patronales, lo que es la relación con el mundo económico, con lo cual esos aspectos, como el tema de la energía, por ejemplo, o el tema de las ayudas a las empresas, siempre harán que ese matrimonio de facto entre Junts y entre el PNV sea una complicación para el gobierno. Una vez que la amnistía esté aprobada, ya no sabremos qué pase, pero en realidad, de aquí a la amnistía, Junts tiene que trabajar en cada vez mostrarse como un socio fiable y combinar eso con la exigencia que queremos dar al gobierno de Pedro Sánchez. ¡Gracias!